La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y su homóloga rusa, Gazprom, firmaron este jueves un acuerdo para impulsar la exploración y la explotación de gas en las áreas Viteacua y La Ceiba, situadas en Bolivia. El convenio fue firmado por el presidente de la compañía boliviana, Óscar Barriga, y el director general Gazprom Exploración y Producción en Bolivia, Andrei Fik, en un acto al que asistió el presidente boliviano Evo Morales y el ministro ruso de Energía Aleksandr Novak. El ministro boliviano de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, subrayó la alianza entre las compañías. Gazprom tiene una actividad importante en Bolivia. Hoy queremos que Gazprom sea operador y tendría que ser operador de estas dos áreas que son Viteacua y La Ceiba. Por su parte, el ministro ruso de Energía destacó la cooperación de ambas naciones en en el ámbito energético. Es un honor para nosotros saber que una empresa rusa está promocionando el esquema general del desarrollo de la industria de gas en Bolivia hasta el año 2040. En el acto, ambas empresas firmaron además un memorando de entendimiento para crear una sociedad comercial conjunta para impulsar inversiones y un acta sobre un acuerdo para actualizar el esquema de desarrollo boliviano en el sector hasta 2040.